Los soldados ucranianos se están ubicando en el sur del país para reforzar esta zona, ya que se esperan distintos ataques de parte de Rusia. Recordemos que el fin de semana tomaron la ciudad de Avdivka hace minutos nada más. Vimos que cuentan ahora con el control total de la ciudad de Poveda y siguen avanzando y es por este motivo que están reforzando esta zona del país porque se esperan ataques. Los soldados ucranianos que mantienen sus posiciones en Robotin, región de Zaporizhia, dijeron el miércoles que esperan nuevos ataques rusos con una gran cantidad de equipo militar, pesado e infantería. El asentamiento de Robotin en la línea del frente sureste había sido liberado a finales de agosto en la contraofensiva contra las fuerzas rusas. El presidente Vladimir Putin dijo que las tropas rusas avanzarían más hacia Ucrania para aprovechar su éxito en el campo de batalla después de lo que les estaba comentando de la caída de la ciudad de Avdivka, la mayor victoria de Rusia en el campo de batalla desde que sus fuerzas capturaron Bakhmut en mayo del año pasado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.